qué tal cómo están amigos de su canal el salvador en el campo bienvenidos buenos días buenas tardes buenas noches según el momento en que nos están viendo estamos desde santa ana a la ciudad heroica le diría que la ciudad del faz pero bueno ya vamos a hablar de fútbol en otra ocasión estamos en esta feria ganadera conociendo esta nueva ganadería que se llama koki ama espero haberlo pronunciado bien y pues donde ellos han traído lo mejor de distintas ganaderías de centroamérica incluso de la genética brama así es que aquí la van a mostrar vamos a dejar las imágenes a continuación para que ustedes puedan disfrutar de estos ejemplares de brahman brahman american como dicen verdad así que ahí los vamos a dejar disfruten el vídeo y esperamos ahí que puedan contactar con estos amigos de la ganadería koki ama muy bien amigos de su canal el salvador en el campo estamos desde la feria ganadera acá con la hacienda koki ama cuéntenos amigos un poco sobre la raza brahman la raza brahman tiene precocidad sexual buen rendimiento el canal también se puede usar para cruces con casas lecheras aporta mucha resistencia y la compresión que tiene sobre todo el paso a carne es muy efectiva la verdad que los amigos a veces piensan de que si yo no tengo ganado brahman y para qué me va a servir pero vemos acá que para los cruces es muy bueno vea con qué cruces que ellos tengan les va a servir mucho les va a ser de mucha valía puede usarlo con la raza hoste en jersey con suiz y cualquier otra raza lechera jersey que siempre aporta rusticidad muy bien para las áreas costeras sobre todo en nuestro país es cálido y se considera por una raza doble propósito muévelo así como lo tenía por ahí y saben amigos que la raza brahman en este caso lo que la hacienda koki ama posee son toros seleccionados de antemano las mejores características en toda centro américa vea amigo así es correcto se utilizan todos los importados de las mejores ganaderías de costa rica y guatemala y a su vez ellos tienen pues genética y embriones de las mejores ganaderías de houston texas dale una vueltecita así alrededor dale una vueltecita dale 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 tráetelo al frente acá despacito tráetelo al frente y que otras características poseen estos ejemplares cuéntenos amigo si podemos ver su amplitud puede tener un corto a la derecha y qué tal y otras cosas donde se ha quedado el periódico más importante es la carne es la que estamos viendo que genera buena grupa tiene buenas características en su reproducción sexual y también las cosas más en una vida de ganado brahman rojo y de la raza guir lechero a continuación en pantalla van a aparecer los números a los cuales ustedes pueden contactar y poseen whatsapp disponible acá amigos les presentamos un ejemplar de la raza guir lechero de la hacienda coquiama queda en san salvador en son sonate y la verdad que vemos muy buenas características en este animal por ejemplo es el 2 sobre 2 sobre 13 vea muy bien amigos de su canal salvador en el campo a continuación les presentamos un ejemplar de la raza guir lechero y bien ahí escuchamos todas las características y la muy buena genética y en que puede servir la raza brahman y yo voy a meter mi cucharita que un ratito en este vídeo solo para decirles de que también la ganadería coquiama tiene de la raza guir ahí por si ustedes se preguntan tendrá también de esa o solo de brahman o tienen de otras pues sí también de la guir que la están exhibiendo ustedes se pueden mirar a los demás de la que están haciendo una propuesta de que a los demás ahora les quedé otro paso ahí déjalo dale, dale, ahí déjalo, ahí déjalo, que pare bien hay 6 ejemplares disponibles amigos de la raza guirlechero pueden ponerse en contacto con el amigo por acá les vamos a dejar su número y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!